Otro pensando la cosa desde el fin del mundo, dialogando con la coyuntura, pero más allá, y en este caso, bueno, conversando con Federico Pita, presidente de la diáspora africana en Argentina, y con Irma Kupan, o Kupan, ella me va a corregir, una amiga de la casa, del movimiento de mujeres indígenas. Un poco, el otro día un amigo me decía, bueno, cuando uno escucha la palabra afro incluso le suena cool, pero sin embargo tiene que ver con la esclavitud y con el exilio forzado, no es nada cool, digamos, es decir, cuando la ubicamos históricamente. Si uno, en lugar de pensar en términos de indígena, piensa en el modo en el que la palabra indígena circula, en ciertos espacios, circula como indio, como india, y con cierto cariño también. Y sin embargo, nos remite a una historia de vejaciones y de aniquilamiento, digamos. Un poco me da la impresión de que tanto el caso del exilio forzado africano, digamos, que da la pauta, digamos, de la población afrodescendiente en nuestro continente y en nuestro país específicamente, y el caso de las distintas comunidades y poblaciones indígenas, dan cuenta de una continuidad entre regímenes coloniales y el donación y su construcción y su historia, encubierta de manera vergonzante, si se quiere, ¿no? Y, bueno, de alguna manera me interesaba por ahí poner sobre la mesa este diálogo, ¿no? Entre genealogías, digamos, que tienen sus especificidades, pero que al mismo tiempo también se cruzan, digamos, ¿no? Y donde se tejen también solidaridades. Así que, bueno, a ver, mínimamente introduciendo un poco el interés, pero derivando hacia donde a ustedes les parezca. Irma. Bueno, el apellido es Caupán. Ahí está, Caupán. Entonces es un desastre, el conductor. Un desastre. Perdón, Irma. No, no, está bien. Es como decir, como el puma que vuelve, ¿no? Tiene que ver con eso. Yo tengo un apellido biológico, que es Mapuche, y después me adopta una familia francesa. Entonces tengo un apellido Perriot. Así que, bueno, también el tema del racismo también me ha atravesado de diferente modo, ¿no? Y yo muchas veces le digo a las hermanas, yo pertenezco al movimiento de Mujeres Indígenas para el Buen Vivir, y yo empecé a padecer el racismo en el momento que empiezo a luchar justamente, ¿no? Por las hermanas, por los territorios, por mi identidad. Que ya la venía elaborando de alguna manera, porque a pesar de tener un padre francés, él siempre hizo hincapié en que el tesoro más hermoso que yo tenía era mi identidad, ¿no? Así que desde ahí empiezo a recuperar mi identidad Mapuche. Pero el racismo, en la medida que fui a pedir derechos y empezar a tratar de recobrar y empezar a recuperar la memoria, la verdadera historia, ahí me empecé a dar cuenta lo que es el racismo, y también en esto hay 36 naciones originarias que tenemos a lo largo de todo este estado llamado Argentina, y son totalmente invisibilizadas, ¿no? Ahí empiezo a ver y a sentir en el cuerpo y en todo, y en mis hermanas y en mí, el racismo. Cuando hablamos de plurinacionalidad y vamos a un encuentro nacional de mujeres y tenemos que empezar a luchar para ser reconocidas desde nuestras identidades, desde nuestras lenguas, desde nuestra espiritualidad, ahí aparece y está constantemente el racismo. Irma, yo me acuerdo que el año pasado, una vez que nos encontramos, conversamos y vos me estabas contando de cómo se está dando la disputa en el interior incluso del 34 encuentro, ¿no? De mujeres, para que apareciera, digamos, esa posibilidad de nombrarlo de esa manera. Y finalmente, digamos, el 34 encuentro incorporó el término, ¿no? Mirá, hubo bastante pelea, y sigue habiendo, porque en realidad lo que se dijo es somos plurinacionales, y en realidad todavía no lo somos. Nosotros lo que decimos es nos queremos plurinacional. Hay todo un camino por hacer para que esto realmente sea real, porque si no, es una palabrita más de las, como vos decías, ¿no? La palabra indígena, hay una cantidad de cosas que uno puede amoldar y acomodar, para no sentirse incómodos, para no molestar a otros, pero la realidad concreta es que es una falacia, todavía lo es. Si en el contexto de una pandemia, nuestros hermanos o las comunidades están siendo reprimidos, violentados, y se están muriendo de hambre, es porque no estamos siendo reprimidos. Cuando los estados están avalando el extractivismo, y están negociando los territorios, junto con nuestras hermanas, por eso también hablamos de feminicidios, ¿no? Entregan todo. Quiere decir que es una falacia, todavía no. Pero sí estamos luchando, y sí a las mujeres, y a todos, nos empieza a resonar esta necesidad, ¿no? Que tenemos nosotras de ser reconocidas, de que la plurinacionalidad sea una realidad. Aún, digamos, dentro de la buena intención, de la corrección política, existe como una especie de pudor respecto del modo de nombrar a los otros, y que en realidad, como recién me marcó Irma, pareciera que le damos demasiada importancia al modo de nombrar, pero que después en la trama relacional concreta, y el modo en que los cuerpos son realmente afectados, bueno, ahí pareciera que no sabemos tanto lo que pasa. Sí, mirá, es la misma que tenía que ir, me parece que el racismo en la Argentina es tan obvio, tan cotidiano, y es tan explícito y tan evidente, que en ese mismo acto se torna invisible, o se lo niega, ¿no? La Argentina fue construida a través de este mito civilizatorio, por el gran relato nacional, que tiene que ver con esto de la civilización de la barbarie, que sirvió para justificar esta idea trastornada de que somos todos blancos, que mayoritariamente en Argentina somos blancos, que somos los más blancos de América Latina, y me parece que ahí está el nudo del conflicto, ¿no? Yo no estoy negando que en la Argentina haya descendientes europeos, un número importante, no sé, mi familia judía blanca, por parte ni nada más, lo doy, efectivamente, son inmigrantes, que como todos los inmigrantes, ¿no? Como vos hablabas de la palabra del exilio, ¿no? Bueno, conlleva una idea de desarraigo, que es muy dura, que es pragmática, que generalmente tiene que ver con el hambre, con la guerra, con la muerte, pero me parece que los pueblos originarios de la Guayala, de América, o como se la quiera llamar, y los afrodescendientes, es algo que nosotros no somos inmigrantes en ningún aspecto, digo, en ningún lugar aparece nuestra voluntad de traslado, ya sea por huir de algo, ninguno de los afrodescendientes, somos todos absolutamente sobrevivientes de uno de los crímenes de deshumanidad más grandes, que fue la trata esclavista, digo, en ningún momento ninguno decidió, ni por coacción, subirse a ningún barco, digo, fue absolutamente en contra de toda nuestra voluntad, ¿no? Y eso es la esclavitud. Y ese es el relato, y ese es el espíritu de que se olvida. Digo, esto ha sido tierra arrasada, en relación a los pueblos originarios, en términos culturales, en términos simbólicos, en términos de representación, ahora, en términos poblacionales, los negros, en el sentido más amplio de la palabra, los no blancos, somos la abrumadora mayoría de la argentinidad. En el único lugar donde son mayoría los blancos, son los espacios de poder, de toma de ficción, en la tele, en la radio, en el Congreso, en la gobernación, en los gabinetes, en todos lados, menos en la vida real, uno sale a la calle y la gente, no solo de todos los colores, sino que mayoritariamente oscura. Entonces, ¿cómo es que esto se llega a sostener? Me parece que el gran problema está en entender que racismo solamente es una práctica espectacular estereotipada, ¿no? O sea, racismo es Macri y Pulrich recibiendo a Chocobar, aplaudiendo a loco que mató a alguien por la espalda. Eso es fácil de condenar, digo, y el que no condena a eso prácticamente es un psicótico. Ahora, soportar el hecho de la hiperrepresentación blanca en los espacios de decisión, como Irma contaba, el encuentro de mujeres y la bochería absoluta está en torno de las mujeres blancas, cuando los encuentros son masivos, y todas las mujeres son de todos los colores de ese encuentro, y mayoritariamente son oscuras, virtualizadas, negras, o como se las quiera llamar, nadie se ruboriza en la incomodidad de los espacios donde se está tomando decisiones que toda la gente es blanca, o en los medios de comunicación, o en las universidades, de los espacios donde se disfruta poder, privilegio, prestigio. Entonces me parece que, enhorabuena por algunos sectores que entienden que hay que hablar de esto, porque quiero imaginarlo desde un aspecto positivo, y quiero imaginar que empiezan a hablar de esto no porque es coyuntura, sino porque de alguna manera los empieza a incomodar, ¿no? Desde esa perspectiva marxista, ¿no? De lo revolucionario que es la vergüenza. Bueno, enhorabuena, algunos se empiezan a incomodar, el desafío lo van a tener en cómo los extienden, ¿no? Como por fuera de la coyuntura, por fuera de un tema que no garpa, seguir entendiendo que esto hay que hablar, lo digo, porque si hablamos solamente de los negros y los indios, el 12 de octubre, el día de los afro-argentinos, es parte del problema. O cuando matan a George Floyd en los Estados Unidos. Entonces me parece que es absolutamente cotidiano y medular, y va al hueso mismo de lo que es la argentinidad, ¿no? Civilización y barbarie, Sarmiento, fue claro. Negros, indios y gauchos, punto. Y la civilización, blancos, europeos. Más claro, imposible, está en la Constitución. Y gaucho, como ese invento ficcional que después termina de poner el demonio José Hernández, inventa Martín y Fierro para matar negros e indios, y ahí nos dan un tiro de gracia a las mayorías. Pero me parece que esa discusión, ahora algunos postmodernos creen que inventaron la prueba y dicen grietas. La realidad es que nosotros nacimos al otro lado y pocas chances tenemos de cruzarnos. Bueno, hay además una continuidad que se da de distintos modos, porque uno puede pensar el siglo XIX argentino no plenamente como atravesado por eso que David Viñas alguna vez llamó el proyecto conquistador burgués, digamos, que básicamente es arrasar con todas las formas de vida múltiples y de todos los colores, como vos bien decías, ¿no? Para conformar ese Estado homogéneo y dominantemente blanco y pretendidamente europeo. Pero al mismo tiempo eso se reproduce, ¿no? Se reproduce y una de las cosas que impresionan es ver cómo a lo largo de los sucesivos gobiernos, digamos, ¿no? Una vez conformada esa gobernabilidad que hace eje en la razón de Estado, los gobiernos de todos los signos políticos, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, bueno, son el número cantado de todos los signos políticos, digamos, no hay gobierno que no haya producido, digamos, algún hecho que podamos recordar, digamos, como una catástrofe, digamos, o un hecho de genocida, sino que además cotidianamente, digamos, en los actos del Estado, pero también en el lenguaje, en el lenguaje nuestro, cotidiano, por eso también les resulta tan fácil. Digamos, últimamente, digamos, tuvimos una ministra de seguridad que, como decía Federico, bueno, resulta demasiado fácil, digamos, ¿no? Para identificar ahí el modo en el que se construye un enemigo interior, digamos, y un modo incluso burdo, estereotipado, pero bueno, tengo esta sensación, cuando revisamos mínimamente y de una manera ni siquiera muy profunda de la historia argentina, es muy evidente que no ha habido signo ideológico de un gobierno que haya pasado por alto esta misión del Estado argentino de segregar, aniquilar y subordinar la idea, digamos, de una raza determinada o de un pueblo determinado, que no forma parte de esta sobrerepresentación blanca, digamos. En ese sentido, digamos, Irma, que traía la discusión, incluso en el interior del feminismo, pone también ahí, me parece, una cuestión incómoda, ¿no? Como algunos hablan de interseccionalidad, o de minorías de minorías, ¿no? De ser el último orejón del tarro, finalmente, aún cuando se trata de minorías. Sí, sí, también son modos de poder visibilizar, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando así dentro del contexto de lo que fue el encuentro, si pasaba una hermana que tiene sus modos y sus tiempos para poder hablar, ¿no? Le sacaban el micrófono. Entonces ahí quedó expuesto, y ahora está pasando con toda la matanza y todo lo que están haciendo, pero digo, son diferentes modos que nos permiten visibilizar este racismo que se padece en forma naturalizada en todos los contextos. Pero está bueno ir a dar pelea y ir a dar lucha justamente en esos lugares. Estábamos también con Sandra Chagas, que, bueno, entre las hermanas afro e indígenas armó una columna antirracista, justamente para poder ir al encuentro también, ¿no? Y empezar a hacer mucho más claro todo esto. Claro, bueno, no sería la palabra, pero poder visibilizar todo esto, ¿no? Así que, bueno, nosotros constantemente, desde el movimiento estamos justamente ahora hablando del terricidio, que también tiene que ver con toda esta pandemia, y nosotros estamos, pero los pueblos indígenas, desde sus comienzos están defendiendo los territorios, defendiendo, ¿por qué? Porque nos sentimos parte del territorio, porque el territorio es la vida. Entonces, si está el extractivismo, la deforestación, todo esto, justamente lo que nos está sacando es la vida, ¿no? Pero estos estados genocidas, que no solamente matan a las personas, sino también al territorio, van matando de diferentes modos. Y esta pandemia permite, de alguna manera, visibilizar esto que también se venía diciendo ancestralmente y se sigue sosteniendo, ¿no? Aún así, nosotros somos los terroristas, y somos los, bueno, la lacra de toda la sociedad, ¿no? Pero somos los que defendemos la vida. Sabés que recién yo usaba la palabra minorías de una manera polémica, porque en realidad Federico decía que que en términos de color de piel, digamos, hay una mayoría oscura, digamos, entre comillas, y sin embargo, se trastoca ahí, ¿no? La escala, porque en realidad uno podría decir que hay minoría en el sentido de que no forma parte de las decisiones del conjunto, pero que en realidad estamos hablando de mayorías. Claro, sí, sí, sin duda. Pero lamentablemente cuando uno va a las charlas o cosas así, el más originario de los originarios se levanta y te dice yo como blanco, o cosas así, hay todo un proceso identitario que no se puede hacer, porque realmente es mejor quedar homogeneizado, ¿no? Dentro de esta blanquedad y dentro de esta y no padecer un racismo, entonces, bueno, estoy renegando de mi identidad y hermanos mapuches que pueden aprender el mapudum, deciden aprender inglés, y bueno, todo ese tipo de cosas que el Estado ha ido construyendo, ¿no? Y quedan homogeneizados. Por eso, el trabajo de poder reconocerse y el trabajo identitario nos lleva muchísimo tiempo, incluso dentro de las comunidades se va perdiendo la identidad. Van y construyendo. Perdón, perdón. Federico, ¿cómo es el trabajo que hacen ustedes o el trabajo de relación, digamos, en la organización a la que vos pertenecés? ¿Y cómo es la relación entre, por un lado, este carácter de denuncia que podría tener un planteo, pero al mismo tiempo la apuesta a convivir, digamos, ¿no? Es decir, la relación entre lo identitario, tomo de lo que dijo Irma recién, ¿no? Entre, por un lado, lo identitario como una estrategia de no dejarse subordinar y absorber, pero por otro lado, también hay una idea de convivencia, digamos, ¿no? Cuando ella dice el territorio es la vida, ¿no? Es la tierra, también podríamos decir es el cuerpo. Otra organización es una organización social y política, entonces lo que damos es una batalla política, probablemente en desventaja porque el antirracismo no es un horizonte político de la enorme mayoría de las organizaciones políticas, mucho menos aquellas que se consideran organizaciones de masa, ¿no? Digo, las mismas organizaciones de masa que hasta hace poquito le costaba ver que tenían mujeres que tenían que ocupar espacios de decisión son las mismas que creen que son todo blancos, y la verdad que basta ir a una marcha el 24 de marzo para ver que la gente que lleva los carteles, los bombos, los pibes, que es el grueso de las columnas, son oscuros y en la primera fila están los blancos más buenos de la tierra, pero digo, hay una cuestión del color que está absolutamente naturalizada. Y cuando digo oscuro y digo negro, hablo de identidad, no hablo del grueso de la capa de ozono, ¿no? No que los barrios populares o las villas el sol es más fuerte que las mansiones de la horqueta en San Isidro, ¿no? O que a los negros, te lo digo de otra manera, nos gusta vivir en casa de chapa y a los blancos les gusta los monoambientes con la mínima que es en Palermo. Y no que digo hay una clasificación racial de las oportunidades, privilegios, ventajas y desventajas de las cuales es víctima subsector y cómplice una gran parte. Tiene que ver con esa lógica y la oscuridad de piel quiere decir algo identitario, es afrodescendiente, originario, la mezcla, digo, más allá de las estrategias de supervivencia y de mitigación del dolor que se da a la gente a nivel de la psiquis, ¿no? O sea, es como cuando la gente va al dentista, la mayoría de la gente va al dentista solamente cuando le duele, porque vos tenés una certeza absoluta, es que ir al dentista te va a doler, ¿no? Entonces digo, es una reacción humana evitar el dolor. Entonces en ese sentido, si ser negro es una mierda, es lógico que en términos de lo personal la gente lo evite. Me parece que lo que hay que hacer desde el punto de vista de lo político es entender la causa y el racismo no es un fenómeno de abajo hacia arriba. La gente es racista, entonces torna la sociedad racista y por lo tanto el capitalismo que es el sistema más justo e igualitario del planeta, nosotros lo corrompemos por estupidez. Sino que son las propias estructuras del sistema mundo que condicionan a través de ideas abstractas como que los varones son superiores a las mujeres, que los blancos son superiores a los negros, construyen las ideas abstractas y después dentro de los límites de lo que se conoce como los estados-naciones, el derecho internacional, se construyen herramientas de carácter institucional. En el caso del racismo, en la Argentina el racismo tiene carácter constitucional. Sarmiento, que fue uno de los ideólogos detrás de la constitución de 1853, aún vigente en la Argentina, arresta en el artículo 25 el Estado Federal fomentará la migración europea y de toda la gente que venga a trabajar con buena leche. Cuando vos decís que vas a importar masivamente europeos, en aquel entonces quería decir lo mismo que quiere decir ahora, es que vos vas a traer gente blanca y ellos denunciaban en sus textos el Facundo, el conflicto de armonía de las razas en América, digo, esto no es un análisis investigativo, está en sus libros en las primeras páginas, traer blancos para purificar la raza, para mejorar la sangre, esa fue la idea. Y acusar a Sarmiento de racista, lejos de una acusación y simplemente reconocerle su labor. De hecho, si Sarmiento se levantase y la corrección política o él lo obligase a decir que no es un racista, estaría muy ofendido, porque él estaba convencido de esta idea. Simplemente era la idea del poder, no la idea de la mayoría, porque la mayoría, que en ese momento también éramos indígenas y negros, estábamos en contra de esa idea. Entonces me parece que el problema tiene que ver con un carácter atávico de cómo la política no da respuestas a esto. No se trata de políticas públicas, ¿no? ¿Qué políticas públicas construir? Probablemente si nuestros cuerpos estuviesen ocupando esos espacios a la hora de que se deciden cosas o que piensan estratégicamente, nuestra realidad atravesada por este tipo de lecturas y vivencias, seguramente haría mucho, enriquecería mucho la hora de tomar decisiones. ¿Qué quiero decir? Si nosotros en el 2020 hubiésemos puesto en el Ministerio de la Mujer a un varón, nos hubiese parecido una atrocidad. Sin embargo, desde que existe el Instituto Nacional de la Ciencia Indígena, siempre es conducido por un no indígena. El Ministerio de la Mujer no es una mujer negra. El Ministerio de Desarrollo Social no es una gorda negra que le da de comer a la gente de los barrios. ¿Quién sabe más del hambre que nuestra mujer de los barrios? Es un varón blanco. Entonces, y con esto es imposible y sería de miopía política entender que este gobierno es igual que el gobierno anterior. Esto es una estupidez. Ahora, la realidad que comprender el carácter estructural de las relaciones racistas, estructural de las relaciones sociales y políticas es algo mucho más profundo. Entonces, me parece que ahí es donde se obtura la discusión y es un problema que, digamos, a priori sería de los negros, no me cabe duda. La violencia institucional se lleva puesta, las estadísticas son abrumadoras, son jóvenes racializados. El objetivo de la violencia policial o de la Fuerza de Seguridad son los varones negros. El trabajo de empleada doméstica, si cerrar los ocultos un poquito en esto, son todas mujeres y racializadas. El único empleado doméstico varón y blanco es Alfred de Batman, que es un cómic. No existe. Entonces, no hace falta ser un gran analista de la realidad política. El antirracismo tiene esta idea de vivir e incomodar. Entonces, las políticas públicas surgen de la capacidad que nosotros tenemos de pensarnos como proyecto nacional. Ahora, ¿cuál es el conflicto? Es que si nosotros no superamos esto, no hacemos más que repetirlo. Entonces después, los sectores progresistas bien intencionados blancos te sorprenden cómo el equipo económico de la dictadura gana las elecciones. Y lo que vos no elaborás lo repetís. Entonces, no hablar de racismo institucional. A priori es un problema de lo racializado, indudablemente. Pero es un problema de las sociedades, como pensar que el patriarcado solamente es un problema de las mujeres. Irma, bueno, cuando hablábamos un poco durante, aún no había terminado el gobierno anterior y sin embargo la militarización del territorio todavía vigente, digamos, en el sur de la Argentina daba cuenta de estas continuidades que vos marcabas, Federico, que por supuesto que señalar esas continuidades no significa decir que todos los gobiernos son iguales ni que todos los actores políticos son iguales, porque, bueno, eso desmerecería, me parece, el señalamiento mismo, digamos, sin embargo, hacerse el sonso con esas continuidades, bueno, en todo caso, eso sí desmerece a esos actores políticos. Permitime, permítime agregar algo de este planteo que estás haciendo, cortito. Yo estoy convencido, para poner el nombre y apellido, Alberto Fernández cuando asumió la presidencia, fue uno de los pocos presidentes en la historia de la Argentina que habló de la discriminación por color de piel, como un delito imperdonable, lo cual sin duda lo recibió a Brian Gallo que lo discriminaron en la mesa en Moreno porque era un negro villero de gorrita, me parece que están todas las condiciones dadas con los límites que tenga la política para discutir eso, pero me parece que en la cabeza del Estado se está pensando en la misma Argentina que elige a María Fernanda Silva como embajadora ante el Vaticano, una mujer argentina, me parece que eso está en la cabeza de quienes hoy están, digo, pero para dar esa discusión en profundidad hay que tener claro que no tiene que ver solamente con la gestión, sino que hay cosas que uno trae de inercia y claro, es un tema que incomoda y marcar estas cosas va a incomodar, pero me parece y porque vuelvo a repetir, va al corazón mismo de las prácticas políticas, pero sin duda acá hay un contexto que por lo menos se avizora marcadamente diferente a lo que venía sucediendo. Está bueno lo que decís porque está bueno también poder registrar cuando estas bondades surgen, porque negarlas sería tonto, pero al mismo tiempo como vos indicabas, las estadísticas de violencia institucional, ya sea gatillo fácil y otros formatos, o las cárceles mismas, son abrumadoras, en ese sentido, es brutal, digamos, la imagen. y por otra parte pensaban que una vez la escuchamos ir a Millán que comparte con Irma la organización decir que la nación mapuche es la Palestina de Sudamérica y me impresionó porque digo también ahí no solo estamos discutiendo la histórica persecución, subordinación y aniquilamiento contra nuestros pueblos hermanos, indígenas, sino que además vemos que encima están en lugares políticamente disputados, políticamente complejos y que preocupan a las grandes patronales, a grandes intereses internacionales, y encima no se callan, y encima dicen estas cosas que son tremendas. Claro. Sí, sí, aparte justamente la lucha es para que poder ser reconocidas como naciones, y poder luchar contra estos estados porque estos estados tienen este sistema, esta constitución, esta formación, y es cierto, no depende de los gobiernos, es de la construcción de estos estados. Y este estado es genocida, nació de un genocidio y lo sigue perpetuando, ¿no? Cada vez más. Así que bueno, este reconocimiento, y cuando nosotros hablamos de plurinacionalidad, estamos hablando justamente, ¿no? De naciones sin estados, no estamos hablando de un estado plurinacional, entonces por eso también hace más ruido, incomoda, y produce todo lo que produce, pero necesitamos ser reconocidos como naciones, hay más de 36 naciones a lo largo del territorio. Entonces, bueno, claro, ahí tenemos que empezar a ver de qué modo, pero empezar también a aceptar que estamos vivos, que no somos de un pasado, o bueno, estamos con nuestra espiritualidad, lenguas, vida, defendiendo los territorios, justamente, ¿no? Y por esto estamos siendo violentados y desaparecidos, ¿no? Cuando desaparece Santiago Maldonado nos sirvió para visibilizar lo que pasa en Cuyamen habitualmente, porque cuando Bayer escribía La Chispa, cuando yo estaba naciendo, en el 63, pasaba exactamente lo mismo, y ahora yo sigo defendiendo lo mismo y visibilizando lo mismo, pero bueno, estos estados son genocidas y mientras sigas esta construcción de estados, lamentablemente vamos a seguir padeciendo. Por eso estamos buscando el modo y proponiendo otros modos de vivir, por eso hablamos del buen vivir también, ¿no? A ver de qué manera y después, ojalá, que después de todo este contexto, después de toda esta pandemia, pueda empezar a modificarse esto, ¿no? Tengo la impresión de que sin una transversalidad de las luchas, ¿no? Sin una política de esa transversalidad, seguimos fallando, digamos, en el sentido de que las organizaciones políticas tienen sus identidades, sus ejes, y se les pasa por alto cuestiones que ustedes están señalando que me parece que son medulares, ¿no? Que son centrales, es decir, somos una población mayoritariamente negra, tenemos una riqueza gigantesca de formas de vida que tiene que ver con la historia y con la actualidad de los pueblos indígenas, y eso, sin embargo, digamos, no entra en las plataformas de los partidos políticos, a veces a veces da la impresión de que las luchas se presentan de manera atomizada, sin embargo, bueno, yo tengo la percepción de que hay una transversalidad posible, encuentro de luchas, como se lo quiera llamar, interseccionalidad, no importan las palabras, a veces son palabras para después no, para que no estén encarnadas en una praxis y no quedarse tranquilo con nuestra conciencia pequeña, pero, bueno, tengo por lo menos esta impresión de que existe esa posibilidad de esa transversalidad de las luchas. No sé cómo lo ven ustedes. A mí me parece que si en este momento no podemos enfocarnos para defender la vida, que serían los territorios, y que sería un punto donde podemos empezar a ponernos de acuerdo, a buscar otro modo para poder defender la tierra, sería muy difícil, ¿no? Pero me parece que este sería un momento como para empezar a unirnos, ¿no? Bueno, Federico, no sé si querés decir algo más. Sí, yo coincido, digo, sin duda, que son los territorios, yo me atrevo a decir que los territorios son los cuerpos, ¿no? O sea, pienso en que somos en un país muy, un poco federal, muy, muy inital, y con los territorios, hablando distintamente de lo geográfico, en manos de los antifundios, yo imagino en los millones de los nuestros que viven en los grandes centros urbanos, que no son menos indígenas, más predescendientes por estar ahí, y que su territorio, que son los cuerpos, son los que siguen siendo objetivos de la represión y aseguramiento, como decís vos, ¿no? La hiperrepresentación negra en las cárceles, en los barrios, en la villa de emergencia, etcétera, la infra o nula representación en los parlamentos, en los espacios de privilegio, que como también decías, a veces las leyes son universales, pero son letra muerta, no hay ninguna ley que diga que los negros no pueden ir a la UBA, yo fui a la UBA y me gradué, lo que pasa es que mi familia blanca tiene ingenieros civiles, arquitectos, diseñadores gráficos, y yo mi familia negra en 200 años de historia soy el primer graduado, entonces me parece que no está en la letra de la ley sino en las condiciones materiales, ¿no? Hablaba también, Irmi, comparto lo de la visibilización que generó Santiago Maldonado, ahora mi pregunta, Rafael Nahuel defendía exactamente la misma bandera pero no lo hicimos en la Plaza de Mayo, entonces me parece que ahí están los límites de las discusiones políticas, ¿no? O sea, las listas de representación no se eligen por la Asamblea Popular, son a dedo, no voy a venir a considerar si está bien o mal a dedo, ahora siempre eligen a lo mismo, se parecen todos, son todos iguales, son todos blancos, pues en línea general y bien concreto, lo que sobran son varones blancos y las sillas son pocas, entonces alguno se va a tener que parar, si realmente cree en la justicia social, si realmente hay un modelo de transformación, si realmente hay una idea de romper con este oprobio que es el racismo, el genocidio, ¿no? Y no reducir todo el negocio de la mercancía, o simplemente, ni siquiera vuelvo a repetir, para sacarlo de ese espacio espectacular, el racismo no solamente es esa expresión, es este sostenimiento cotidiano de subestimar los efectos del racismo, me parece que es por ahí una pista. Bueno, gracias, esa es toda una propuesta, que se vayan levantando de la silla los muchachos, y bueno, para seguir conversando, la verdad que no, no hay que cejar, me parece, en esta conversación, y no podemos dar vuelta a la cara a la potencia, digamos, para mí tienen los planteos como los de ustedes. Así que les agradezco mucho la conversación. Muchas gracias. Gracias, gracias a vos. Seguiremos desde el fin del mundo con un nuevo Pensando la Cosa. Chau. Gracias. 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 Gracias.